Más cerca, más cerca. Ahí están los 30. En tu casa has estudiado. Chingas a tu madre con tu letra que es muy fácil. Soy el Fixer 1 y tú suenas muy infantil. Suenas como español, como el puto de importa. Tu vida no me importa, te trago como torta. En el freestyle aquí yo estoy controlando. Chingas a tu madre, güey, solo me risa me estás dando. El primer tiro, el primer tiro. Otras, otras, otras. Le toca a él de nuevo. Va, va, va para atrás. Que siga esta mamada, este güey solo me da risa. Y yo vengo representando esta puta camisa. Como dije, güey, yo ya andaba de maleante. Y tú quieres ser como Luis Miguel Cantante. Mira nada más cuando tú tomabas Vivi. Yo aquí ando grabando la pinche Vivi. Como te lo dije, y yo no me crezco. Y no pienses que otro raperito me parezco. Yo soy original, mi talento es definido. Tú no sabes del barrio de dónde yo he venido. Santa Chila, Simón, ahí es muy peligroso. Putos como tú lo tratan como un güey mocoso. Eres un escato, eres solo un gato. Eres un pinche escato, un puto retrato. Como te dije, motherfucker, I'm the man. You know, motherfucker, en tu cara tiro semen. Yeah. Arre. Mira, ¿sabes qué? No me importa, Santa Chila. Aquí está el becón, el hijo de puta que te humilla. Sueno como español, prefiero eso. Así, tu pinche rima que, ¿sabes qué? No tiene peso. Me trabo un poco porque estoy loco. Y simplemente yo me enfoco. ¿Qué pasa? Prendes el cigarrillo porque estás nervioso? ¿O qué onda? Simplemente dices que soy un escato. No me importa, hijo de puta. Aquí lo represento. Mi talento es nato. No me importa. Yo no aprendo a la ropa. Simplemente represento a Zapopan. Esta es mi zona de ataque. Simplemente le meto con coraje. Ya se junta la gente. Así que, idiotas, checa lo que traje. Ah, ah. ¿Qué, que se vayan a otro, güey, o qué? A ver, basta. Adocepe, ¿qué?